Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo alaba, no importa alaba Tu alabanza en el suchará